Cuando una persona contrae una enfermedad crónica, todas las atenciones, tanto anímicas como económicas, se centran en ella. Pero quienes velan día y noche por su familiar, pasan malamente inadvertidos. Arán César Álvarez. Hasta hace cuatro meses su vida era otra. Acababa de firmar un contrato laboral y tenía sueños que cumplir. Pero todo, dice, se quedó parado en el tiempo debido a complicaciones de salud de su madre. Yo siento como si la vida se haya parado unos instantes, porque soy 90% de mi mamá y un 10% de mi papá, porque mi papá tiene 80 años de edad. Desde que su madre está en silla de ruedas, ella se ha convertido en su apoyo. Y aunque se mantiene optimista, empieza a experimentar los síntomas del cuidador primario. Estas personas van a dedicar más de cuatro o cinco horas al día a cuidar a estas personas. Lo que va a ocasionar síntomas como de ansiedad, depresión, frustración, en ocasiones hasta pueden llegar a pensar, sabes que es mejor morir a seguir viviendo. Se le llama así porque son quienes directamente se encargan día y noche del cuidado de un enfermo crónico. Esta desgastante tarea casi siempre es afrontada por familiares directos, como los cónyugues o hijos. Más del 80% de la atención a la salud en un país no la brindan los sistemas de salud, sino los cuidadores, las personas encargadas de atender a los enfermos. Pero estas personas no han sido reconocidas. Expertos de la salud reportan que aquí en México es casi nulo el apoyo para cuidadores primarios. Aquí en Tijuana solamente hay una institución que se dedica a cuidar la salud de este difícil oficio. Debido a que este tipo de casos son difíciles de identificar, es que el Hospital de Salud Mental de Tijuana ofrece una plática al mes para atender la problemática y piden poner atención cuando uno de estos síntomas se llegue a presentar. Si usted tiene problemas en su familia, en su trabajo, ya no rinde igual, ya no está durmiendo como debe de ser, o ya llegó algún pensamiento de que quiero botar todo por la borda, ya no quiero seguir viviendo, ya son focos de alerta para recibir una ayuda. Aranzasú Álvarez, Telemundo 33.